El paciente después de un parto que presenta una hemorragia le ponemos oxitocina y no responde. Necesitamos el equipo de pinzamiento que consiste en dos valvas, dos pinzas de anillo rectas, dos pinzas de anillo curvas y una sonda de folio. Ok, pásame la primera valva, la ponemos posterior, la segunda anterior, toma las valvas por favor. La primera pinza de anillo recta, tomamos el cervix anterior, tomamos el cervix posterior y hacemos una tracción. Le pedimos a nuestro ayudante que vuelva las valvas hacia un lado y hacemos nuestra tracción. Con los dedos vamos a buscar el ligamento McEnrot o cardinal y donde termine vamos a poner nuestra primera pinza de anillos curva. Ahí bloqueamos la primera arteriouterina. Desplazamos las valvas, desplazamos nuestras pinzas rectas hasta que visualicemos la comisura cervical. Ya está visible, vemos que no haya desgarros y hacemos el mismo procedimiento. Palpamos, donde termine el ligamento, ponemos nuestra segunda pinza de anillos curva. Ahí la paciente ya dejó de sangrar. Quitamos nuestras pinzas rectas y vemos. Si está sangrando, si no está sangrando la paciente. Si no está sangrando, buscamos la causa del sangrado, reparamos la causa del sangrado. Si es por atonía, esperemos a que se contraye el útero con los medicamentos. Si es por desgarros vaginales, metemos el útero. Vemos que no hay ningún desgarros. Reparamos los desgarros. Si es por lesión cervical, reparamos la lesión cervical. Ya colocadas las pinzas, ponemos una sonda de Foley. La paciente está en malas condiciones. A través de la sonda vamos a cuantificar nuestros líquidos. Vemos que no hay ninguna lesión a nivel ureteral o vesical. Cuando veamos que ya está encontrado el sangrado, ya está estable o ya hayamos terminado el traslado, desplazamos de nuevo nuestras pinzas y abrimos nada más. Abriendo, si sangra, la volvemos a cerrar. Hacemos lo mismo de lado contrario. Abrimos. Si no sangra, la quitamos. Si vuelve a sangrar, la volvemos a pinzar. Si sigue sangrando, la metemos a la paciente a cirugía abdominal. Ya sea histerectomía, ligadura de hipogástricas o ligadura de arterias subuterinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.